Los hombres del norte se prepararon para el funeral del fallecido. En el suelo hay criaturas que se arrastran, quemaremos su cuerpo. En un momento él y sus pertenencias estarán en el paraíso. Estos regalos son para nuestro señor, para que mantenga su reino en el paraíso. Se los lleva con él. He aquí que allí veo a mi padre. Allí veo a mi madre, a mis hermanas y hermanos. Allí veo el linaje de mi pueblo, hasta sus oligas. He aquí que me llaman. Me piden que ocupe mi lugar entre ellos en los atrios de Valhalla, donde los valientes viven para siempre. Ella viajará con él. Esto no volverás a verlo, es una costumbre antigua. Y en la aleje de mi pueblo, se acuerdan. Más allá de mi pueblo, se acuerdan. No volverás a verlo, es una costumbre Frye. Gracias por ver el video.